¿Qué pasa? Soy Broseidon, ¿te enteras, bro? ¡Vámonos! ¡Tenemos un cadáver! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué sabía en muro, Buster Baita? ¡Madre mía, aquí te lo puso! ¡Vamos! ¡No lo mato! ¡Vamos que sí lo mato! ¡Toma! ¿Ahora cómo salimos de aquí? ¡Bromacia! ¡Muy buena, vos opino! ¿Cómo va la vida? ¿Te desciendes como gato para los arriba? ¡Bienvenido a una partidica en la que voy con Olaf y el equipo enemigo está diciendo que esa año todo hace cagos de faz. El trindamierder está aquí y tiene pinta de dar ayuda a la juzga. No, es un baiteo, es un baiteo. Que, por cierto, hablando de trindamierder me va a reventar el ojal. Un trindamierder revienta ojales de quien sea. Eres un Olaf, he visto a Olaf reventando a Darius. ¡Pero Darius, no trindamierder! A ver, a ver. Toma ahí, toma ahí, toma ahí. El lado bueno es que eres un vikingo y te da igual morir. También es verdad, pero lo malo es que no tengo una pasiva de Valhalla. Y Sion sí la tiene, este juego está muy malo. Este juego está malamente hecho. Igual que malamente está malamente dicho. La parte buena de que este tío tenga la maestría de curarse es que... Yo le puedo meter con la maestría del daño. Ahí, 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 ahí. Voy para arriba. ¡Madre mía, está multísimo! Bien, 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 bien. Bueno, que si está muerto. Como ya queda tiempo... ¡Master Bater! ¿Master Bater de qué? Si ni te la ves venir, Pimpinela. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos un cadáver! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Master Bater! Report, nombre ofensivo. Es que además no es ni nombre ofensivo, es nombre inapropiado. Exacto, nombre inapropiado. Es que report está hecho para eso. ¡Es que está acabado! Hostia, que va otra vez. Voy para arriba. Hola, Master Bater. Que te vas a comer otra. No me está viendo... Vale, no me está viendo. Este hombre es tonto. Y la W acerta también. ¿Qué hace este hombre, tío? Yo creo que morí. Pues sí. Una de la partida. Nada, no lo ha pasado. Pues nada, tengo gotas de adivino. Es que viene a línea sin pociones. Bueno, yo también. No le hacen falta pociones. Tiene sustain de sobra, pues sabe cuándo le van a baitear. Es un Master Bater. ¿Pero es que mira al Master Bater? ¡No! ¿Por qué he fallado la E? ¿Por qué he sido un Master Failer? Vamos a flipar. No creo que tiene baja. De igual. No le da tiempo a eso. Vamos, Jota. Te va a matar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te va a matar! ¡Oh! ¡Atácalo! 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 ¡Master Bater! ¡Que no te la vuelves a ver venir! ¡Master Bater! ¿Qué te pasa, Master Bater? ¡Adiós! Te ha pillado la ultima. ¡No, no, no! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡No! Te lo vamos a enseñar a un Master al Bater. ¡Paca! ¡Fuera! No tiene ulti, ¿no? ¿Te supones? ¿Te supones? ¡Puta casa! ¡A tu casa! ¿Qué te pasa a esa gente? El bait que le he hecho al Master Bater. Imposible, imposible. Si la pepe ni tuas. ¡Tiene que estar ya alto de los saltos! ¡Paca, Master Bater! ¡Aventa la del baiter! ¡Oh! 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 ¡Qué profesión! ¡Pero Kaco yendo 4-1! Yo, vamos al air alto. Yo tengo la manía. Me quiero un air alto. ¡Papá, papá! ¡Qué no es air alto! ¡Papá, que no es air alto! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Husties! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Que no es air alto! ¡Papá, papá! ¡Que no es air alto! ¡Papá! 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 El otro era Ando, papá Madre mía, las plays ¿Te ha salido la play? ¿Te ha salido la play? ¿Dónde está Sephiroth que yo conocí? Voy a morir Ya no te mueres, ven aquí El master baiter O sea, yo suelo ser normalmente El que está en el otro lado Y a mí me salen las cosas bien Y no robo que ellos, esta partida no es la nuestra Esta partida no estamos Aquí hemos puesto a jugar a otras personas Aquí no estamos jugando a nosotros Voy a esperar en el arbusto Campeado Máster baiter está muerto, eh Míralo LOL Es que se había en muro, master baiter Ese, ese Creo que... Karim era por mi persona Está aquí, está aquí Voy para allá Yo me tiro aquí abajo No, no, no Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Os vais a ir los dos Última para allá Vale, buena ahí Que delente No sé No, no mira la buena 3 ¿Y esa flecha? Esos tíos que antes estaban ahí Yo lo mato Vamos que si lo mato Toma Ahora como salimos de aquí Esa es otra problemática No, 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 no Ostia que me he pasado la ulti del caballo por el forro del caballo Y es por aquí, y es por aquí Para pan, pan, para pan, para pan, para pan, para pan Para pan Vamos, 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 vamos No, 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 no Nooo Pero por qué intentáis coger un Olaf Que se va a meter igualmente Yo doy una idea solo Noo, mierda Si alguien levanta Ese, ese, ese va a ser mi vida ahora Ese está muerto Y ese también Vamos Nooo, muero Curadme, curadme ¿Dónde vas? A la Jota, muero Pues a morir, no lo has visto Pero morir matando Como un saño vikingo Por Valhalla Oh, oh, oh Y encima no muero Título de vídeo por Valhalla Lo veo El Jota, el Jota inmortal Lo veo muy mucho Uy No, el Jota inmortal no cuela No, eso es Eso no da ni pa clickbait Eso no da ni pa clickbait Eso es titulo engañoso Hombre Pero tío Pero te Jota, ¿es el Q? No A ver, metían a envidia, quillo Como tienen la gente envidia de mi skill coreana Por dios Nunca prefieres un varón o un dragón de nube Está claro Un dragón de nube de miedo Oh Hemos ganado Jota, ya está Me han volado Ese lo ha hecho, madre mía Madre mía El poder del dragón de nube El poder del dragón de nube Cuidado, cuidado, atácale, atácale al string de mierde Oh Toma ahí Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Claro, ataca, ataca para que yo me lleve la kill, ¿no? No, pues no Ahí, ahí Por supuesto La juzgada Oh, el support Si me puedes curar Oh, el support Vaya una ulti, una ulti Oh, ha dado una No me lo voy, creo Madre mía, encima de abajo la, corre Madre mía, quita el pulgazo Vamos Vamos Me ha llegado justo para ver cómo murió mi compañero de equipo Están bonitos Dai, voy, que voy, que voy, que voy Que voy, que voy Hala, entra Hala 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 Madre mía, mía, mía Tienes ahí una doble No, quédalo No, quédalo No, quédalo, quédalo No, pero ahora tengo un caballo Me cago en el caballo Cuánto daño ha hecho la droga Cuidado que tiene que entrar Es que... ¡Dios! ¿Lo que es esto? No, el focus de Karim no ¿Por qué Karim? Yo no veo ninguno, eh, me ha estimado El Karim El Karim se ha muerto Ahí va ¿Y ese? Vale, troll Y ese también Me ha volado 1666, madre mía De un diablo esta ¿Qué le habéis dado a esto también, eh? Pero que me ha reventado Bueno, estaba reventando Se le acabó la ulti J, mata J Yo mutilo y mato, pero... Me tendréis que durar Uy, un caballo A ver el Smythe Hijo de... Hijo de las mil putas y dos a reventar ¡No! ¡No! Ese no tiene ulti No tiene ulti No, no Es brutal, tío ¡Ah! Eso por el Smythe Dios está mirando Sí, sí, pero... Diosito está mirando Pero la quinta se ha robado ¡No! Acaba ya que tiene un trindame Tira mi ulti Acaba, acaba Paso, paso Acaba Vamos a perder Paso Tira mi ulti para algo Mira mi ulti ¿Pero dónde va? ¡Gooooool! Ya es que me quieras a un dragón anciano y corres mucho Si quedas 6 minutos pa' eso ¿Para eso? Vámonos El caballo, el caballo, tío Siete Vale, hasta luego Oye, venís pa' acá, venís pa' acá Oye, pues nada, eh Xpeg, Xpeg, madre mía, Xpeg 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 Un momento ¿En serio? O nada No, no, aquí está casi todo El cuarto Ahora es cuando vamos a notar la utilidad Del dragón de nubes Claro Pa' correr Pa' correr pa' estos salir ¿Alguien puede poner música de India Lions? En plan Pero de correr de Jekkaer No, porque no otra cosa La lara laraaaaa La laraaaaa La lara laraaaaa Tu eras como las vamos a perder haciendo el off as-2 No, sí, la perdemo por tu culpa, eh Ya, totalmente Ah la has volado Silvina, Silvina, te va el caballo Silvina, que te va el caballo Es verdad, que el caballo... Si es Master Vité Si es Master Vité Que es un cereal Joder tío, qué críticos 2060 de un ataque básico tío Los críticos estamos nosotros el retenerlo, el retenerlo, que tiro yo, el retenerlo te doy la vuelta, eh, no, no, que viene más cerveza si Ezreal está en base igual te va a defender, si no está, ha ganado madre mía el GG, madre mía mi ulti, mi ulti, mi ulti, para que no me quede no donde está Ezreal ohh vamos no ohh buenísima madre mía ¿qué mía mía?